Este producto nos sirve como fungicida e insecticida para plagas como la mosca blanca, el gusano barrenador, algunos lepidócteros, espodócteras que son desfoliadores. Vamos a utilizar 3 litros de agua, 2 libras de cal, 2 libras de ceniza y un cuarto de jabón. Primero tamizamos la ceniza. Ponemos el agua a hervir, una vez que esté hervida aplicamos la cal, movemos, posteriormente aplicamos la ceniza, igualmente movemos que esté disuelta y aplicamos el jabón. Esto dejamos que hierva hasta que el jabón se desintegre. Este producto se deja de un día para otro, se filtra o se cuela y aplicamos un litro por bombada en cualquier tipo de cultivos. ¡Gracias!